El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este jueves que los incendios que afectan a Canadá, que han teñido de naranja el cielo de Nueva York, son otro claro recordatorio de las consecuencias del cambio climático. Biden ha asegurado, a través de un comunicado remitido por la Casa Blanca, que desde mayo más de 600 bomberos y medios de extinción se han desplegado para trabajar junto con los bomberos canadienses para hacer frente a lo que probablemente sea la peor temporada de incendios en la historia de Canadá. Más de 100 millones de estadounidenses están bajo alertas por la mala calidad del aire debido a los 425 incendios activos en Canadá.